El desarme de los grupos de autodefensa en Michoacán que inicia este lunes y culminará el 10 de mayo se sumará a los logros para recuperar el estado de derecho que se ha realizado durante los últimos meses, aseguró Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de Uruapan. Ustedes saben en qué condiciones estuvo Michoacán en el pasado reciente y ustedes también han sido testigos de cómo se han ido desarticulando los grupos que más daño han hecho al estado de Michoacán y a la gente de Michoacán. Por otro lado, el señor comisionado ha informado también y ha ratificado el día de ayer los acuerdos para entrar a la normalidad con grupos de autodefensa y me parece que podemos ver claramente que paso a paso se va avanzando para retomar la tranquilidad en Michoacán. En el marco de la inauguración de la Feria de Atención Integral, realizada en uno de los polígonos de mayor incidencia delictiva en Uruapan, con la participación de 27 dependencias federales, 10 estatales y 2 de ayuntamiento local, Campas Cifrián dijo que los programas de prevención, al igual que los de seguridad, se realizan en todo Michoacán, no solo en Tierra Caliente. Los programas de prevención claramente están orientados primero a la zona de la costa, estamos trabajando en Tierra Caliente, principalmente en Lázaro Cárdenas, se está trabajando también, se está comenzando a trabajar en municipios de la montaña que tiene características distintas, en la zona de Tierra Caliente, en la zona templada. Aquí tenemos cerca de 8 o 10 colonias que se están implementando algunas acciones para mejorar algunas condiciones y sobre todo implementar programas que beneficien directamente a los jóvenes, a las madres y a aquellas personas que han tenido en algún tiempo alguna cuestión de delincuencia. En los 39 stands, personal de dependencias federales, estatales y municipales realizaron desde servicios médicos y apoyo alimenticio hasta asesoría agrícola a personal de alta y muy alta marginación, que acudieron para conocer estos programas enmarcados en la estrategia por Michoacán Juntos los vamos a lograr. Estos productos que ustedes ven aquí son productos subsidiados, que son mucho, muy baratos a comparación de otras marcas, los exhibimos aquí como productos de marca propia, andamos entre un 12 y un 15% más baratos. Originaria de la comunidad indígena de Comachen, la señora Magdalena Vargas, quien en compañía de sus cinco hijos y su esposo, subsisten con 80 pesos al día y solo comen carne el domingo, llegó a esta feria a realizarse por primera vez a sus 48 años un examen para detectar cáncer de mama. ¿De cáncer de mama? ¿De cáncer de mama? Sí. ¿Ya le hicieron el examen? Sí. ¿Y qué le dijeron? Que salió pues bien. ¿No te cobraron nada? No, nada, nada. ¿Con cuántas mujeres vendiste? ¿Cuántas mujeres vendiste? Como 35. ¿Y a todos les dijeron que están viendo? Sí, sí, todos les dijeron que están bien. ¿Y nunca te habías hecho el examen? No, es primera vez. ¿Por qué no te lo has hecho? Porque nosotros también no sabemos, otra vez que los mandaron para venir allá en la clínica porque nos dieron la oportunidad. ¿No hay dinero para hacerlo por otro lado? No. ¿Está caro? Sí. ¿Y ahorita les dijeron que era gratis? Sí, gratis. El programa de prevención y participación ciudadana contó con un presupuesto de 87 millones de pesos para Michoacán durante el 2013 y se espera que para este año sea una cantidad similar. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.